Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Bueno, parece que viene el buen tiempo a pesar de estas lluvias que hemos tenido, entra el verano poco a poco y en verano normalmente lo que se suele hacer es salir a la calle y divertirse de una u otra manera. Bien lo sabe eso, una de las asociaciones de vecinos más conocidas y que más trabaja en la ciudad de Ferrol, como es la Asociación de Vecinos del Ensanche A, que cada año aproximadamente en el mes de junio siempre organiza diferentes actividades deportivas para los más pequeños y para los no tan pequeños. No estamos hablándoles de la carrera escolar, en este caso la octava carrera escolar que se va a celebrar este año y también en el mes de junio los decimos séptimos juegos deportivos del Ensanche. Pero no solamente de esto vamos a hablar, sino hablaremos de lo que se refiere a la actualidad de este barrio, a sus proyectos urbanísticos y también un poco, haremos un poco balance de cómo ha ido progresando esta zona de Ferrol. Y qué mejor que hacerlo con el presidente de esta entidad vecinal, Rafael Leira. Hola, Rafa, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, hablaba yo de que parece que vamos a tener suerte en este, todavía no es verano, pero casi con este tiempo que, bueno, pues va a facilitar que esa carrera escolar de la ensancha que ya es la octava se celebre en buenas condiciones. Esperamos. Habitualmente la carrera se celebra el último domingo de mayo. Este año, por el tema de que había elecciones ese día, tuvimos que cambiarla el primero de junio. Bueno, está muy cerca. Pero sí, y habitualmente tenemos buen tiempo. Que yo recuerdo alguna vez que incluso esperábamos a que parara la lluvia para correr y tal, para sobre todo la seguridad de los niños. Eso es primordial. Bueno, cuéntanos, Rafa, un poco cómo habéis organizado esta octava carrera, por dónde va a transcurrir, quién va a participar. Este año hemos mantenido básicamente lo que veníamos haciendo otros años. El recorrido es alrededor de la plaza de Inferniño. Esta vez no tenemos la calle Río Mera, porque por problemas de, como bien sabéis, del centro comercial, pues está vallada. Pero sí que utilizaremos el mismo recorrido aproximadamente. Estimamos que participaban mil niños. El año pasado fueron 980 niños, más o menos. Increíble. Y sí, sí, la verdad, la verdad, muy alta, muy alta. Ya hace dos o tres meses la gente ya nos decía, ¿qué día es? ¿qué día es? Participan 32 colegios de toda la comarca y después alguna gente que viene como libre. Y son para edades escolares, hasta los 12 años. Son desde 3 años hasta los 12 años. Los biberones de 3 a 6 años correrán en pista cerrada, lo que es la plaza de Inferniño, la pista del Inferniño, y los otros correrán al arroz de la plaza. Y también habrá una competición para padres. Tenemos, el año pasado tuvimos el inicio de un grupo que se llama Spanemi, que es un grupo muy importante de ferrol de ayuda a niños válidos. Y este año volvemos a contar con su participación, con lo cual nos alegra muchísimo, muchísimo. Bueno, mil niños, ni más ni menos, importantísima esa cifra. ¿Se hace la idea del plazo, Rafa? No, no. Precisamente, a día de hoy tenemos, solo creo que son dos o tres colegios que nos han mandado ya sus niños. Pero toda esta semana, hasta el viernes, a las 6 de la tarde, todavía se puede uno apuntar con dorsales. O bien, si ya lo hizo en su colegio, o bien de forma libre en la asunto de vecinos. Bueno, pues importante que se sepa que todavía puede crecer ese número, importantísimo. Como decimos, mil niños que van a correr por esa zona, por el inferniño. Y seguimos hablando de deporte. Rafa, me hacía referencia yo antes a esos Juegos Deportivos del Ensanche. Ya son con este 17 años. Sí, 17 años haciéndolo, sí. La verdad, empezó con una iniciativa donde vecinos propia y siempre tuvimos de una forma o de otra ese Juego Deportivos. Es la primera semana de junio, siempre. Si no es posible, pues cogemos un poquito más de tiempo de la segunda semana, depende de cómo lo planifiquemos. Y este año va a ser estrictamente la primera semana. Vamos a tener una novedad. Hacía muchos Juegos ya que no hacíamos más que fútbol. Este año vamos a practicar también baloncesto. Nos ha ayudado una escuela de baloncesto, la Ricardo Aldrey, y nos ha ayudado a montar todo lo que es la participación en baloncesto. Y vamos a tener al mismo tiempo, que sea una novedad, a ver cómo funciona, jugando niños al fútbol y jugando niños al baloncesto. Y además en las pistas que están al lado. Las pistas de polideportivas. Ese es un sitio muy agradable. La gente puede sentarse cómodamente. Incluso hay sombra, si hay sol, también por allí en los arbolitos hay sombra. Y sobre todo porque anima muchísimo la plaza. La plaza siempre está animada. Pero ese día en especial vienen niños, vienen padres, vienen abuelos. Y es un día de confraternidad entre todos los colegios. Los colegios del barrio, que fueron los que iniciaron esto. Y además entre clubes deportivos. Ya hace dos años que decidimos separar lo que son grupos federados, o sea, grupos federados con equipos federados, con lo que es los colegios. Sobre todo para que hubiese más igualdad. Para que hubiese más igualdad. Y así, este año lo continuaremos haciendo. Bueno, decías tú que es la primera vez que van a jugar a la vez fútbol y baloncesto. ¿Qué esperáis de la experiencia? Al mismo tiempo. A ver la gente con qué se va. Si con el fútbol o con el baloncesto. Veremos a ver lo que ocurre. No, yo creo que será una buena iniciativa porque efectivamente veíamos desde hace algunos años que quedaba un poco cojo solo fútbol. Porque, bueno, había gente que quería participar también y no practicaba fútbol. Por lo tanto, y además los colegios generalmente tendían a intentar jugar al baloncesto. Entonces, bueno, como los colegios no tienen demasiado niños practicando deporte, pues un equipo de baloncesto es mucho más pequeño que un equipo de fútbol. Con lo cual, podrían participar en estas jornadas. Y así lo hemos hecho. Bueno, y a estas alturas, Rafa, hay un número, digamos, aceptable de participantes en estos juegos deportivos. Sí, sí. ¿Sigue abierto el plazo de inscripción? Esto se hace, digamos, a cuota cerrada. Se hace con los colegios y con los clubs. A día de hoy tenemos confirmado el club de San Pedro, el Animas y se me va a escapar el siguiente. Lo siento. Y después unos colegios, Compañía de María, Mercedarias, Belén, Ludi, los colegios del barrio y alguno más. Es decir, eso está totalmente organizado ya. Ya sabemos los calendarios. De hecho, en nuestro Facebook está la lista de partidos y cuándo se juegan, a qué hora, etcétera, etcétera. Bueno, sin duda, Rafa, entre estos juegos deportivos y la carrera escolar, el objetivo parece, claro, ¿no? Dinamizar el barrio, animar a la gente y que se vea que hay vida ahí. Y practicar deporte a los niños. Es decir, un niño practicando deporte nos evita muchos problemas cuando sean adultos. Los niños aprenden a relacionarse entre ellos, se conocen y, bueno, el deporte siempre es sano, evidentemente. Bueno, y en un evento, si no sé si ibas a comentar algo, Rafa. No, le iba a comentar que lo que no participamos, lo que no queremos es, digamos, demasiado... Sí queremos que la gente compita y que ganen o pierdan, pero no queremos fomentar eso. Por lo tanto, generalmente en la carrera todo el mundo sabe que le damos regalos a todos los niños, a todos, absolutamente a todos. Los biberones le damos, además, medallas. Es curioso, el año pasado, te comentaba antes que nosotros conseguimos medallas de diversas instituciones, la Junta, la Diputación, el Concello, bueno. Y además compramos nosotros. Bueno, pues, entre las medallas lo que se hace es dar, como los biberones no compiten, sino grupos de diez y no se dice quién es el primero ni el segundo ni el tercero, pues le dábamos medallas según fueran viniendo. Y había unos pequeñitos de cuatro años que decían, John Trent es que aquel y a mí no me diste la de oro y tal. Entonces, este año, más medallas de oro para todos. Ya para que no tengan ningún tipo de problema. Es decir, no fomentar, digamos, la competitividad despiadada, sino, hombre, que uno gane y otro pierda también está bien. Eso es bueno, pero no de forma gigantesca. Bueno, fomentar, digamos, los valores propios del deporte. Exacto, los valores del deporte, es eso. Bueno, que digamos que también se puede extrapolar a la vida, ¿no? Es una forma de educar. Es una forma de educar, el deporte educa y esto es una forma de educar, que tú te puedes esforzar, pero siempre dentro de unos límites y no, por supuesto, no querer que el otro quede detrás y, digamos, pisotearlo para entendernos. Bueno, pues esperemos que esos valores se vean reflejados estos próximos días en Sánchez. Y hablando de la organización, Rafa, por supuesto, el esfuerzo de la Asociación de Vecinos está más que visto en estos dos eventos deportivos, pero hay que hablar de otras colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, el Consello de Ferrol, empresas privadas como Gaddys... Hay gente ahí apoyando. Muchísima gente, muchísima gente. En realidad, comerciantes de nuestro barrio que con sus posibles nos aportan la vida económica, o nos compran una copa, o dicen, no, esta la pago yo, o nos dan las cosas que ellos tienen. Sí, sí, evidentemente tenemos un apoyo de nuestros vecinos, de nuestros comerciantes del barrio. Tenemos también a Gaddys, tenemos a Decathlon, tenemos a McDonald's, tenemos un montón de Coca-Cola, vegano, un montón de marcas comerciales que nos ayudan y, por supuesto, la Junta, la Diputación y el Consello, evidentemente. Pues tres instituciones, yo creo que más que importantes para estar ahí detrás de estas jornadas deportivas. Bueno, esperemos que salga bien. Y hablamos de otros asuntos, Rafa, también en relación con la Asociación de Vecinos. Nosotros teníamos conocimiento de una nueva exposición, en este caso de trabajos del taller de pintura, ¿no? Para que se vea que ahí se trabaja y con ganas. Sí, en realidad, el mes de mayo siempre lo dedicamos a nuestras exposiciones. Fue ya el taller de manualidades, bordado, bolillos, bueno, todas las actividades que son un poco manuales y al final hacemos una exposición de pintura porque tiene una entidad y está abierta hasta el día 30, o sea, hasta el viernes mismo. El viernes haremos una celebración que siempre hacemos para acabar los cursos y a partir de junio ya habrá cursos, excepto algunos un poco especiales que siguen manteniéndose. Pero ya el viernes acabamos con todos los cursos. Ya necesitamos el tiempo para las jornadas deportivas, para preparar la sardiñada, que sea después, etc. Y necesitamos un poco de descanso también. Bueno, pero casi sin pausa, ¿no? Casi sin pausa, casi sin pausa, sí. La verdad es que este año estamos muy contentos con la exposición de adultos, porque, con la exposición de pintura, digo de adultos porque nosotros tenemos otro grupo de niños que también pintan. Y también van a poner en una esquinita... Las nuevas generaciones, el futuro. Sí, sí. En una esquinita van a poner ellos sus obras, que les hace ilusión. Y la verdad es que este año el nivel de pintura es muy alto, muy alto. Los cuadros son francamente buenos. Yo invito a la gente que vaya a visitarlos al Carvalho Calero porque, francamente, el nivel es alto en nuestros alumnos. Bueno, y ¿qué tipo de... hasta qué día podremos... bueno, hasta el 30 de mayo, me decías. Hasta el 30 de mayo. En el centro de Carvalho Calero. En el Carvalho Calero, sí. En horario de mañana y de tarde. Y allí, pues, están expuestos hasta el 30 de mayo. Bueno, pues, esperemos que se aprecie. Sin duda, ese arte de jóvenes y de no tan jóvenes en el centro Carvalho Calero. Y hablábamos antes de algo que se va a celebrar al aire libre, Rafa. Y hablando del aire libre, es conveniente siempre que el barrio esté adaptado a lo que se va a realizar. Y esto nos lleva a hablar, pues, de proyectos urbanísticos, de cómo está el barrio después de estos planes de barrio. Valga la redundancia que se están elaborando. Bueno, normalmente, desde vuestra entidad, Rafa, hay pocas quejas hay, ¿no? Aunque siempre hay demandas, ¿no? Sí, nosotros... nuestra forma habitual de quejarnos es ante el Consejo. Cogemos un escrito, lo mandamos a registro, llamamos por teléfono, es decir, es nuestra forma habitual de quejarnos. Y creo que así vamos consiguiendo cosas. El tercer plan de barrio todavía, en realidad, no... Se han hecho algunas cosas, pero las cosas de verdad, de cuestión de grandes, pues, cinco calles que nos van a asfaltar todavía no lo han hecho. El concejal nos ha dicho que esperemos a junio, porque es cuando empieza el buen tiempo y tal. Sigan asfaltado o rebacheado la calle Ministro Patiño. Pero aún queda la calle Instituto, queda la calle Pontevedra y un pedacito de la calle Pintor Pérez de Villamil. Queda la Manuel Velando, que es la calle que peor está en el barrio. Es nuestro límite con San Juan, pero es la que peor está. Y esas calles todavía, al mes de junio, tendremos que esperar a que las asfalten. Y la calle Cuntis. Todas esas obras verán que el barrio, pues, la verdad, se va a realizar mucho, porque son mucha cantidad de obras que están llevando a cabo. Que están llevando a cabo. Y, además, muy necesarias. Nuestro barrio estaba, francamente, deteriorado. Y después, sí, lo que otras cosas están haciendo, por ejemplo, pues, renovando lo que es las flores, la jardinería, maceteros. Es decir, estas cosas que a la gente, detalles muy pequeños, les hace la vida muy agradable. Nosotros siempre queremos que las grandes obras están muy bien, pero las pequeñas obras que cuestan muy poco dinero, también hacen la vida muy agradable a los vecinos. Por ejemplo, salir de tu casa y ver que hay un macetero bien cuidadito en la calle, en la acera, y te sientes un poco más realizado, más relajado. Es decir, eso es muy interesante. Han puesto frente al Hotel Esperia, han puesto, en fin, van a cambiar los que están en el Centro Comercial Gádiz, y aquellos maceteros de madera se van a poner de hormigón, etcétera, etcétera. Estas cosas pequeñitas, pero nosotros apreciamos muchísimo. ¿Y cómo están las calles, Rafa, por donde va a transcurrir la carrera? Pues eso es lo que nos han... Algunos baches muy grandes que había nos han asfaltado ya, porque se lo dijimos, oye, mira, por aquí va a ir la carrera, por favor, tapad estos baches. Y sí que los han tapado. Bueno, pues importante para que se realice con normalidad esa carrera. Y hablando del futuro ya del barrio, Rafa, me gustaría tocar un proyecto del que se ha hablado bastante, esa plaza del río del Tronco, que parece que va a ser reurbanizada y renovada. Sí, está retrasando un poco la obra. Nosotros hemos pedido explicaciones, y nos han dado y nos parecen totalmente coherentes, porque las empresas que se habían presentado habían hecho una baja muy importante del costo. Y entonces les ha pedido informes para justificar por qué esa bajada del presupuesto. Ya ha sido adjudicada. Ya estos días alguien si pasa por allí ya ve que están los técnicos tomando cotas de altura y empezando ya a trazar lo que será la futura plaza. Tenemos la pena de que se van a perder plazas de aparcamiento, pero poniendo en una balanza las plazas de aparcamiento y lo que es seguridad de nuestros niños, no hay color, seguridad de nuestros niños. Y efectivamente allí, cualquiera que pase a las 3 de la tarde, ahora ya no van por la tarde, pero cualquiera que pase a la entrada y a la salida del colegio, verá que allí los niños pasan por la calzada. No hay un accidente de casualidad. Entonces nosotros ante eso, pues la seguridad de los niños. Y sobre todo, bueno, también la limpieza y el orden que aquella plaza le hacía mucha falta. Por lo tanto, todavía no se ha hablado de plazos concretos. Están empezando. El plazo era 6-7 meses. Me imagino que no tendrán por qué variarlo y serán 6-7 meses a partir del comienzo, que será cuando acabe el colegio. Yo me imagino que también está un poco retrasando, aunque no me lo confirmaron, pero es lo que creo, que estarán esperando a que acaben los colegios para empezar a abrir toda aquella zona. Bueno, sin duda una zona neurálgica y esperemos que no cause muchos... No vi el plan que tiene el Consejo, sin duda que lo tiene hecho, para intentar clarificar más el tráfico en aquella zona mientras hagan las obras. Pero bueno, los vecinos de Sánchez estamos acostumbrados a que, bueno, pues si se hacen obras, tiene que haber molestias. Y la gente se conciencia y dice, bueno, pues mira, tendremos que soportarlas durante una época. Claro, no infinito, pero sí durante una época tenemos que soportar las obras. Bueno, y aparte de este gran proyecto urbanístico, Rafa, ¿tenéis en mente o veis necesario algún otro gran proyecto aparte de esos detalles que me comentabas? Ya siempre, nosotros siempre decimos lo mismo. La zona que nosotros queremos que se siga urbanizando, porque ahora ya empieza a haber ya casi todo urbanizado. Sí. Pero hay zonas que no. Por ejemplo, la calle Castillo Andrade es una calle de muy pocos metros y que está sin urbanizar. Todo lo que es la zona de la vía, que es una zona muy apetecible y que es la zona donde es el pulmón de Les Sánchez, va a ser el pulmón de Les Sánchez. Por ejemplo, la calle Río Jubia que acaba en una casa que ya es municipal y que parece ser que el tapón ese lo van a quitar ya de una vez. Pues eso dará alegría. Salir del barrio hacia San Juan, no por la cartera de Castilla, sino por la calle Río Jubia. Y bueno, una serie de proyectos más. Y sobre todo también, ahora mismo vamos a empezar con un tema a hablar con el Consejo para los semáforos. Es decir, en un momento dado, nosotros pedimos que pusieran semáforos, al menos cuando se hizo la cartera de Castilla, desaparecieron todos los semáforos. Sí. Porque había demasiados accidentes, demasiados problemas, entonces le pedimos al Consejo y que nos hiciese por lo menos tres semáforos que nosotros queríamos más importantes, porque el Consejo decía que iban a hacer los inteligentes y demás. Entonces, bueno, no vas a hacer una obra que después no te valga. Pero ahora ya han decidido que no van a ser inteligentes. Por tanto, tendremos que poner la carga y decirle al Consejo, oiga, por favor, póngame usted los semáforos que faltan. Entonces, bueno, empezaremos a pedir ese tema. Es decir, hay reivindicaciones, siempre reivindicaciones. Siempre reivindicaciones. Bueno, de hecho, vuestra idea, Rafa, según lo que me cuentas, es crecer, ¿no? Que el ensanche crezca. Sí, sí, sí. Que sea más ensanche. Más ensanche. Yo, además, ahora es el centro neurológico de Ferrol. Entre nosotros y el ensanche A y el ensanche B somos el centro neurológico de Ferrol. Tenemos 9.500 habitantes. Somos el barrio más poblado después de Caranza. Yo creo que eso tiene que pesar algo. Y el centro de Ferrol, si es el centro de Ferrol, tiene que estar bien ocupado y bien mantenido. Es decir, no podemos tener, como teníamos antes, pues fincas donde solo haya tojos y matorrales. Ahora, por cierto, están bien cuidadas y limpias, gracias a, bueno, a la acción de los vecinos que protestamos y también gracias a algunos funcionarios que son francamente trabajadores. Entonces, yo creo que eso, el centro de Ferrol está ahí, por lo tanto, hay que tenerlo limpio y ordenado. Me alegro de Santa Rafa de vuestro planning en las próximas semanas, finales de este mes de mayo, esa fiesta por el fin de curso, después esa carrera casi sin descanso, esos Juegos Deportivos. ¿Después habrá un ligero parón en verano o cuál es la actividad? No, después todavía que nos queda la sardiñada, que es la que los vecinos casi aprecian más. Será el 20 de junio, el viernes 20 de junio. Siempre la ponemos el viernes antes de San Juan, porque así la gente puede disfrutar más. Y después sí que tendremos un pequeño parón. Lo único que hacemos es, en el mes de julio y hasta mediados de agosto, lo que hacemos es mantener, digamos, las cosas que son protestas necesarias y tal. Hay un pequeño rete de mantenimiento. Alguna gente va a veranear de la asociación, pero siempre queda alguien o siempre queda un teléfono para poder llamar y para poder seguir reivindicando cosas. Sí, sí, nunca paramos. Pero vamos, un bajón también lo necesitamos en el mes de verano, porque la verdad es que el trabajo es mucho tiempo allí. Hay gente que se pasa toda la vida en los vecinos, por la mañana y por la tarde, y necesitan descansar. Claro, lógicamente. Y después en septiembre ya retomaréis. Y después en septiembre retomamos y ya la actividad plena en octubre. La actividad plena en octubre. Bueno, pues nos quedamos con lo más próximo. Esos plazos que todavía están abiertos en la carrera escolar del Ensanche A, que se va a llevar a cabo este próximo 1 de junio, domingo 1 de junio, si no me equivoco, pero ya sabéis que todavía os podéis apuntar a aquellos que les gusten y estén ya un poquito entrenados para poder conseguir alguna de esas medallas que tan codiciadas y tan solicitadas están, como hablábamos ahora. Bueno, pues Rafael Leira, presidente de la Asociación de Vecinos de la Ensanche, gracias por una vez más haber venido aquí. Gracias a vosotros y estamos a usted en exposición. Bueno, pues ha sido un placer. A ustedes también gracias por estar ahí. Ya saben que también nos pueden seguir por internet, en esa web tvferral.es, en directo y en diferido, a través de televisión a la carta. Nosotros volvemos mañana con más actualidad y más invitados aquí en Espacio Abierto. Buenas tardes. Buenas tardes.